Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito En la discota Jenny llegaron los Ananaki no le bajen el puri sobresale de tu traje No trajo pa' que el nene no trabaje es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje el puri sobresale de tu traje No trajo pa' que el nene no trabaje es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Baby, takitaki, 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 rumba Oh 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 I am music, I am yours Boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback cause hungry my n*** you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it and just to let you know this p*** is undefeated, ayy He say he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, who you gonna leave me for? You c*** got no class, you c*** still I be talking cash c*** when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich c*** and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje p*** pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer la p*** Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki rumba Taki-taki Y esto es fiesta, blow out your candle and have a siesta We can try, pero no I can stop it Júame taki-taki, mami, taki-taki, girl Dálame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I always knew this day would come We'd be standing one by one With our future in our hands So many dreams, so many plans I always knew after all these years There'd be laughter, there'd be tears But never thought I'd walk away With so much joy, but so much pain And it's so hard to say goodbye But yesterday's gone We gotta keep moving on I'm so thankful for the moment So glad I got to know you The times that we had I'll keep like the photograph And hold you in my heart forever I'll always remember I'll always remember I'll always say Up ahead on the open doors Who knows what we're heading towards I wish you loved I like yellow I wish you loved For you the world just opens up But it's so hard to say goodbye Yesterday's gone Yesterday's gone Yesterday's gone We gotta keep moving on I'm so thankful for the moment I'm so thankful for the moment So glad I got to know you I'm so thankful for the moment So glad I got to know you Yeah, when days we'll look back Yeah, when days we'll look back We'll smile and we'll laugh But right now we just cry Cause it's so thankful for the moment Cause it's so hard to say goodbye I'll always remember I'll always remember I'll always remember Yeah 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 Yeah